Vale, con el tema de los ganchos es fundamental tenerlo claro, como te explicaba antes. Tienes tres fundamentales, por mi experiencia, que te pueden servir para una campaña en un embudo que sea eso, B2B, es decir, gente que vende empresas a empresas, ¿vale? Entonces tenemos la auditoría, que al final no es otra cosa, sino que la persona vea en un checklist, o lo hagas tú, que está equivocado en una cosa, pero tampoco te cebes, es decir, tampoco pienses, le hagas con esa auditoría que tenga tantas cosas que hace, tantas cosas mal, y que con eso piense que, pues, es imposible que yo salga de aquí, ¿sabes? Sino más bien, al contrario, la auditoría es demostrarle que tiene una serie de mejoras, que son factibles, ¿vale? No una mejora de, no tienes que tener una web con 1500 páginas, no, no una cosa así, sino una cosa más factibles, así que la auditoría, si la enfocas así, pues puede ser interesante. Luego el webinar, fundamental siempre, demostrar entrenamiento comprensible para generar confianza en el que te ven, tú haces cosas, tú y tu equipo, fundamental, siempre funcionará. Ahora y siempre, ¿por qué? Porque al final es una masterclass, una clase, en la que tú demuestras lo que sabes, punto. Lo ideal siempre hacerlo, después de tanto webinar que ha visto en muchos sectores, la idea es hacerlo lo más natural posible, intentar no darle tanto, un punto marketingiano, demostrar que sabes, todo eso, ¿vale? Y luego la calculadora, que también esencial para cualquier campaña, puede ser cómo calcular, no sé cuánto, y como te pongo ahí, pues puedes hacer los cálculos para saber dónde tiene el problema y qué posibilidades tiene para mejorarlo. Recuerda que todas estas diapositivas te las voy a dejar abajo, te las puedes descargar, ¿vale? Y así tú puedes luego usarla todas las veces que te dé la gana, ¿vale? Perfecto.